Muy buenos días Por la mañana tengan ustedes Tengan todos ustedes Me encuentro aquí en la calle 2 de abril En donde hubo un ligero accidente Mañanero Ya saben las prisas Estoy compartiendo la transmisión en algunos grupos Y en Iwato Bueno en realidad es un grupo de Whatsapp Y varias listas de Saludos Luis Enrique Varias listas de Ya conocen el canal de Chismecito Tuxpeño Está en Las novedades de De Whatsapp Bueno voy a cruzar la calle Hicieron lo que Coloquialmente conocemos como trenecito Buenos días Es un choque por alcance Parece Parecen involucrados Tres vehículos Que tal Tenemos a esta Camioneta Que es la de hasta atrás Podría ser la que vio el golpe inicial Una Titán Y si que está grande la Nissan Esta Esta Titánica Aquí en 2 de abril Esquina con Colombia Vamos a ver el golpe Contra esta rampa 700 Y quedó un poco Un poco abollada Pero si está abollada Miran como Como está Marcada Esta situación Así está La La Titán Y tras ese golpe Esta camioneta Ram Es proyectada Hacia este Corsa Buenos días En el frente de la rama Hay muy poco Muy pocos daños Básicamente Un Un talloncito Nada más Pero en el Corsa Así tiene abollada La cajuela Entonces Así necesita más Más trabajo De hojalatería El golpe Pues lo tiene que pagar En este caso El de la Titán Que es el El que ocasionó Este percance Vehicular Aquí en 2 de abril Tan temprano Casi a un lado De la vulcanizadora Del Barbas Y a ver Para los que acaban De entrar Esta transmisión Llega a ustedes Gracias A la vulcanizadora El Barbas Aquí en 2 de abril Y Colombia A Multiservicios Integrales Yonsar Al Centro Médico Tuxpan Al Gigante De los Azulejos Y Mármoles A la Roca Serviferre En González Ortega Número 39 A Hilda Gas Estación Cuauhtémoc A la Optica Life Y al Hospital Dos Torres Para los que acaban De entrar Vamos a repetirles Vamos a repetirles La nota Es un Accidente Múltiple Pero no es Carambola A este Vulgarmente Le llaman Trenecito Quisieron hacer Un trenecito Aquí en 2 de abril Y Colombia Esta Titan Que vemos aquí Exactamente David González Le dieron por Detroit Rock City Rock City Esta Titan Le da por Detroit A una Camionetita Ram A un Autoram A un Automóvil Ram Aquí está Una 700 Laramie Vean Los golpes De nuevo Le mete El gancho En el Trasero A esta Ram 700 Y luego Es proyectada Esta Ram 700 Hacia este Corsa Y bueno Van a esperar A los Ajustadores Para que se Arreglen Los problemas Económicos Que traerá Este accidente Tempranero Buenos días Manejen con cuidado Los accidentes Están A la vuelta De la esquina Y justamente A la vuelta De la esquina Viene Llegando El perito Caminando Porque Pues está Cerca La oficina De tránsito A hacer Una revisión A realizar Su trabajo Quien sabe Si Si vayan A aceptar Su intervención Más tarde O más temprano Tendremos La información En Forotuxpan.com Solo Tiene que Pasar algo De tiempo Para que Investiguemos Bueno Que el equipo De investigadores De la universidad Forotuxpan Saque La información Concreta De lo que Pasó Aquí Casi 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 A un lado De la Vulcalizadora Del barbar